Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo estás muchachos? En el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y que me sigas acompañando y que seas de los primeros likes en darle a este video Muchas gracias muchachos por darle like ya Y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar como en tres sencillos pasos Tú puedes mejorar tu peinado, tú puedes tener un mejor peinado porque la verdad yo sé que en ocasiones se nos complica muchísimo peinarnos, no sabemos qué hacer Creemos que tenemos el peor peinado, creemos que tenemos el mejor peinado pero la verdad a veces queremos tener uno mejor, dar un extra y que siempre nos veamos muy muy bien en la forma en la que llevamos nuestro cabello Por eso el día de hoy te compartiré tres pasos sencillos, fáciles y rápidos en los que tú puedes mejorar tu peinado Así que si tú quieres saber cuáles son estos tres pasos súper sencillos y muy rápidos y muy fáciles, quédate conmigo Número 1. Los productos que pones en tu cabello son muy importantes Quizás no prestes atención a lo que utilizas en tu cabello y utilizas lo que sea Desde tu shampoo hasta el producto que utilizas para peinar, ya sea cel, jera, mousse o cualquier otro Es muy importante que prestes atención a estos sencillos pasos Desde que tú entras al baño hasta que sales después de peinarte Es muy importante que el shampoo que utilizas sea para tu tipo de cabello, ya sea lacio, chino, ondulado, rebelde, maltratado, seco, graso, absolutamente todos esos detalles importan Y no estés utilizando algún otro shampoo para otro tipo de cabello porque eso podría estar alterando tu cabello y no solamente eso, también afectando tu peinado y tu estilo De la misma forma tu producto para peinar debe de ser para tu tipo de cabello Y muy importante también que el producto que estés utilizando para peinar vaya con el estilo y el peinado que quieres llevar Porque quizás quieres volumen o un peinado muchísimo más natural O incluso también un peinado en el que no quieras que se te mueva ni un solo cabello Todos estos factores son muy importantes a considerar para tener un mejor peinado y así lo puedas llevar y tener perfecto Paso número 2 Espera de 10 a 15 minutos después de salirte de la regadera, después de terminar de bañarte para comenzar a peinarte Después que salimos de bañarnos, nuestro peinado está muy mojado y por lo tanto está muy pesado Que al ponerle cualquier producto para peinar, lo hacemos más pesado y por lo tanto más difícil de moldear y peinar Después que han pasado de 10 a 15 minutos que salimos de la regadera, nuestro cabello estará semi húmedo Pero no estará tan húmedo como para estar pesado con el producto que le queramos poner Ni tampoco estará tan seco que será imposible de peinarlo Digamos que estará en el punto exacto para ser peinado con cualquier producto Lo que puedes hacer para mejorar tu peinado y llevarlo muchísimo mejor y más fácil Es que después que salgas de bañarte, pre-peinarlo, preparar tu cabello para ser peinado ¿Cómo lo hacemos? Simplemente es sales de la regadera, te miras en el espejo y empiezas a medio moldear Como es que quieres tu peinado, si lo quieres hacia atrás, si lo quieres hacia un lado Si lo quieres hacia arriba, empieza como a medio jugar con él para que tu cabello se vaya secando en ese estilo, en esa forma Y así al momento en que ya quieras peinarlo, tu cabello esté pre-moldeado Y después que hayan pasado los 15 minutos que saliste de la regadera, ahora sí ya podrás aplicar tu producto para peinar Y será muchísimo más fácil porque ya lo pre-moldeaste Será mucho más fácil peinarlo y al mismo tiempo te garantizo yo que tu peinado te durará por mucho más tiempo También te puedes ayudar de una secadora al momento de peinarlo y esto mejorará muchísimo más los resultados Aplica un Post Styler ya que hayas terminado de peinarlo para que así tu peinado te dure por mucho más tiempo Es muy importante que el Post Styler que utilices no sea muy pesado o no tenga una consistencia muy a base de agua Yo lo que utilizo es este, pero si no tienes este o algún otro producto que sea Post Styler Lo que puedes hacer es utilizar un spray o laca para el cabello Pero recuerda, muy importante, no debe de ser muy pesado ni tampoco consistencia como si fuera pura agua Debe de darte la fijación que tú necesitas Y de esta forma con estos tres sencillos pasos te garantizo que tu peinado será muchísimo mejor Y te durará por mucho más tiempo Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Solamente quería venir a compartirte como en tres sencillos pasos Tú puedes mejorar tu peinado, tener un mejor estilo y que te dure por mucho más tiempo Recuerda, es muy importante desde que entramos a la ducha hasta que salimos y terminamos de peinarlos Todos y cada uno de estos pasos son clave para mejorar tu estilo Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer, dale like, no olvides también suscribirte Para que no te pierdas ninguno de mis videos y muy importante, activa las notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto que yo lo suba Y seas de los primeros en venir a verlo Recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí a través de mis Instastories siempre te estoy compartiendo algún truco para mejorar tu estilo Para mejorar tu peinado o incluso algún perfume que yo quiera recomendarte a través de mis Instastories Siempre tienes lo mejor por ahí Además que te puedes inspirar en mi estilo y mi forma de vestir en mis fotografías de Instagram Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck